Música Hacia el año de 1910, la población de Tijuana se encontraba asentada de acuerdo con el plano que elaboró el ingeniero Ricardo Orozco en 1889, para dar nacimiento a la población y dar fin judicial al conflicto entre los herederos de Santiago Arguello, primer propietario del rancho de Tijuana. Tijuana empieza a crear una, creó en ese momento una identidad, dejó de ser un lugar que era apetecible para cualquiera, especialmente para extranjeros, sin ser nada, a convertirse en una verdadera ciudad. En 1911, Tijuana contaba con una población temerosa ante la amenaza de una inminente invasión filibustera que se realizó a inicios de mayo. Se estima que el número de invasores sumaba unos 300 individuos. El celebrar el centenario de la defensa heroica de Tijuana en 1911, para mí presupone el tener presentes actividades a las que fui convocado desde niño. Estas personas que murieron el 8 y el 9 de mayo murieron en aras del más alto deber ciudadano, que es la defensa del territorio nacional.